La colocación de rejas en las calles o casetas para controlar los accesos en colonias de la capital michoacana es una práctica que no termina. La razón principal a decir de los vecinos es la inseguridad. ¿Pero qué opinan los morelianos de esto? Pues yo opino que está bien porque por esto de la inseguridad pues ya se como que se protegen ellos mismos y ya no corren tanto riesgo. Bueno, la cuestión es que cada colonia tiene la necesidad de organizarse ya que no hay la seguridad de la colonia. Entonces, ante la ola de los altos y los lobos, si puede uno organizarse y puede uno representarse. Entonces, yo también soy de equilibrador. O sea, es una medida que están tomando buena, pero con poco, con poco resultado. Para mí, va a ser de poco resultado. Porque la violencia es mayor. Entonces, nomás va a cuidar esa zona si es que hay una buena organización. Si no la hay, al mes ya está sola esa caseta. Se lo digo porque me consta. Y en los guapan así hay un montón y están vacías. No. 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 No.